Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Analizamos lo último del sorteo de la Champions League. El FC Barcelona ya conoce a sus tres rivales en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022-2023. Este jueves se ha celebrado el sorteo de la fase de grupos de la competición más importante a nivel de clubes y han sido unos cuantos los bombazos que han quedado puesto que la compañía es máxima en esta edición del torneo. El Barça, merece la pena recordar, partió en el sorteo en el segundo bombo después de haber conseguido el subcampeonato en la Liga Santander 2021-2023 por detrás del Real Madrid. Esto evidentemente ha influenciado para que el conjunto entrenado por Xavi Hernández tenga un grupo bastante complicado. En cualquier caso, la intención de los culés es volver a pelear por el título europeo después de una seguidilla de tropiezos desde 2016. Finalmente, el Barça ha quedado encuadrado en el grupo C, en el que tendría que medirse a doble partido contra los siguientes rivales. Bayern de Múnich, Inter y Victoria Plessen. Será un grupo, como todos los años, muy exigente que obligará al conjunto dirigido por Xavi Hernández a estar muy concentrado en todos los choques y no dejar escapar puntos que, así como la edición pasada, le costaron en gran medida recordando lo que pasó el año pasado con la eliminación temprana en fase de grupos. El Barça no ha evitado a los cocos de los bombos 1 y 3. Vuelven a verse las caras con un Bayern de Múnich que ha empezado la temporada en la Bundesliga como una bala y que es uno de los grandes candidatos a llevarse el título tras reforzarse en el verano con jugadores de máxima calidad. Es el mismo caso del Inter, que siempre es un rival duro en la Champions League y que quiere venganza después de varios años irregulares en la competición europea. Por tanto, estos son los rivales duro, el grupo del Barcelona. Vamos ahora a hablar de mercado de fichajes y en concreto de uno de los culebrones del verano del holandés, Frenkie de Jonk. Y es que ha llegado una oferta sorprendente a las oficinas del Camp Nou. El FC Barcelona sigue trabajando para concretar todos esos movimientos que tiene pendientes de cerrar antes de que termine el mercado estival, que será dentro de una semana. Y como veíamos en muchas de esas informaciones que ya protagoniza la escuadra catalana, Frenkie de Jonk está más cerca de seguir. Vender al neerlandés era una prioridad de la escuadra azulgrana, pero no parece que vaya a poder estar cerca de concretarse. A menos que comience ahora a tomar forma la noticia de Forbes, sumada a otra de la que nos habla Sport esta tarde. Ya que su agente, Ali Durson, ha llegado a la ciudad condal procedente de Londres. Ha previsto un encuentro con los dirigentes culés en el que la escuadra catalana le volverá a pedir una rebaja de salario o una salida. Y tal como afirma el citado medio, tenemos que ha entrado en escena otro pretendiente que no estaba esperado. Porque Manchester United y Chelsea parecían las dos únicas opciones viables. Sería en este caso Liverpool el equipo que medita presentar una oferta por el centrocampista después de haber firmado un inicio de temporada decepcionante. Los Reds podrían intentar un cambio de rumbo con una gran oferta, ya que entre otras cosas esperan la salida de Nadie Keita gratis, porque acaba contrato en 2023. Veremos. Por tanto, nueva opción para De Jong en estos últimos días de mercado.